Porque no puedo abandonarte en esta vida Si me haces tanto, 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 tanto daño No tiene nombre lo que me haces, vida mía Y sin embargo no hago más que estarte amando Será tu modo de matarme el que me gusta Porque me quedo aunque me guieras a tus anchas No hallo la puerta con las penas que me causas Y sin embargo aquí me tienes a tus plantas Tú no valoras la riqueza de mi alma Que se hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada pa' poderlo remediar Y ahora sí, mija, écheme unas buenas gordas Que ahora sí vengo a cenar Yo soy el blanco de tus flechas con veneno Y te diviertes con mi amor apasionado Y sin embargo no me rindo en la batalla Aguanto el fuego como lo hace un buen soldado Y si tú piensas que daré la media vuelta Primero muerto que emprender la retirada Aquí estaré porque mi alma me lo ordena Pidiéndote para mi sed un poco de agua Tú no valoras la riqueza de mi alma Que se hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada pa' poderlo remediar Tú no CONDIC dawes Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes